La colaboración y el trabajo en red con TIC. Las actividades colaborativas con TIC son experiencias de aprendizaje diseñadas por un docente o equipo docente que promueve el trabajo conjunto de alumnos de un mismo o varios grupos que utiliza herramientas TIC como espacio de desarrollo. Dos modos posibles de integrar las TIC en la práctica de la enseñanza que promueve la colaboración y el trabajo en red son las actividades de aprendizaje colaborativas y los proyectos colaborativos interinstitucionales. Sabemos que cada alumno aprende en forma más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus compañeros. Dos o más puede referir a una diada, un pequeño grupo, tres a cinco personas, un aula, 20 a 30 individuos, una comunidad, varios cientos o miles de personas. Se pueden establecer cinco dinámicas de colaboración utilizando las TIC, dinámica de producción conjunta, producción secuenciada, producción complementaria, producción mosaico y producción en espejo. Visita nuestra página, erlan.mx.